Las máquinas más avanzadas utilizan, como antes comentaba también en la presentación José, los puntos de expansión, puntos de enfoque adyacentes a los puntos principales en los cuales nos van a permitir hacer mejores seguimientos. Por ejemplo, si estamos utilizando el iServo. El sujeto se mueve y nosotros también nos movemos haciendo el seguimiento. Entonces hay un momento que, como no sincronizamos la velocidad del pájaro con nuestra velocidad de movimiento, pues hay un momento en que el pájaro está aquí y nosotros estamos aquí apuntando. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Pues la máquina va a coger los puntos de alrededor, como estáis viendo ahí, para que no se nos pierda el foco y hacerle seguimientos al pájaro. Puede ser un jugador de fútbol o puede ser un coche. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más puntos de expansión tengamos alrededor de los puntos principales, también va a ser mejor. O vamos a conseguir mejor foco en este tipo de situaciones. Puntos de expansión están desde la izquierda a derecha, de arriba a abajo, alrededor. O sea, ahí, dependiendo de las máquinas, pues habrá más puntos o menos puntos. Estos puntos, también es decir, que no aparecen en todas las máquinas. O sea, las máquinas más sofisticadas, las máquinas con más prestaciones, sí aparecen en esos puntos. Y sí los podemos configurar. Bueno, en máquinas de gama baja, esos puntos están predictivos. O sea, vienen ya predefinidos de fábrica para no tengamos que andar haciendo ese tipo de ajustes. Otra de las cosas que hablábamos, que era importante a la hora de hacer fotografía, es una medición correcta. ¿Vale? Podemos tener un foco perfecto, pero sí hemos medido fatal sobre exposición o super exposición, por ejemplo. Ahí tenéis otro sensor, que es ese sensor que estáis viendo, que es el sensor de medición o de exposición. ¿Vale? Lo mismo que el de antes. Hay un montón de circuitería y de chips y movidas para conseguir una medición correcta. Importantísimo la medición, también. Veréis por qué. Tenemos ahí un sujeto tal como este. Tenemos unas sombras tremendas y una luz por detrás muy fuerte. ¿Vale? ¿Aquí cómo medimos? ¿A dónde medimos? Si solamente tenemos un punto, mediremos al centro y a correr. ¿Vale? O sea, ¿lo veis? O sea, pongo esta diapositiva precisamente para que entendáis que a veces las mediciones son muy complicadas. Y es importante saber qué es lo que queremos medir para también saber cómo colocar o ajustar nuestra máquina en base a esa medición. El sensor de medición ese que habéis visto, este en este caso es un sensor de medición de 63 zonas, que va asociado a los 45 puntos de enfoque. Esos que hemos visto anteriormente. Y en todas las máquinas pasa igual. Sensor de medición asociado a los puntos de enfoque. Cuantos más puntos de enfoque, más puntos de medición. O cuantos menos puntos de enfoque, menos puntos también de medición. Las mediciones también van a ser, pueden ser mejores o pueden ser no tan buenas dependiendo de los puntos de medición que tengamos. ¿Vale? ¿Cómo medir o qué diferentes tipos de medición tenemos en una máquina? Los ha hablado antes José, pero los vamos a repetir además con quizás un poquito más gráfico. ¿Vale? Medición evaluativa, que es el puntito ese que encontramos ahí en la diapositiva. ¿Vale? Como bien decimos, la de medición evaluativa es la más común. La que más usa la gente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en esta medición analizamos múltiples áreas de la imagen. Como veis ahí, se divide ese sensor que habéis visto en diferentes celdas. Y a partir de ahí, la máquina empieza a hacer mediciones. Plum, plum, plum. Donde hay más luz, donde hay menos luz. Y en base a toda esa escena que analiza, pues la máquina determina cuál es la medición correcta. ¿De acuerdo? ¿Por qué os cuento esto? Pues imaginaros que aparte de eso, de hacer esa medición, la máquina está haciendo una ráfaga de 110 fotos por segundo. O sea, 110 a 10 frames por segundo. ¿Vale? O sea, que se imagina la cantidad de procesos que tiene que hacer. Entonces, a veces hay momentos en los cuales tenemos que saber qué tenemos entre manos y cómo configurarlo para sacar el mayor rendimiento. Porque es posible que alguna de las fotos nos la clavemos. Porque la máquina, evidentemente, perfecta no es. Entonces, que tenemos que decir qué es lo que queremos medir. Qué es lo que queremos enfocar. Qué es lo que queremos seguir. ¿Vale? Pues ahí tenéis, por ejemplo, la medición evaluativa. Que para esta escena, pues es perfectísima. No hay quizás tantos contrastes. Podemos hacer este tipo de medición. ¿Vale? Pero, ¿qué pasaría con la foto siguiente? Aquí no podemos utilizar medición evaluativa. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un sitio con sombra, con una luz exterior. Nos va a hacer una medición inexacta de la escena. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como veis ahí, deberíamos utilizar una medición parcial. Que es la que aparece ahí con ese simbolito. ¿De acuerdo? Ahí, en la medición parcial, la máquina va a tomar como medición solamente el 9% de la imagen. Y en el punto central. ¿Vale? Esto, casi todas las marcas es exactamente igual. ¿Vale? El 9% de la imagen. ¿Vale? Todo el sensor ese que veis enorme de grande, el 9% nada más. ¿Vale? Otro sistema de medición puntual. Es similar al anterior, pero pensar que ahora solamente va a medir o solamente va a tomar datos sobre entre un 2% y un 3% de la imagen. O sea, si esto lo utilizamos a plena luz del día, la hemos liado. O bueno, depende. Pero vamos, en principio, seguro. En este caso, como veis ahí, la medición puntual, ¿dónde se utiliza? Pues aparte de esta foto que estáis viendo ahí, por ejemplo, en conciertos de música, se utiliza este tipo de medición. Porque queremos al cantante, que suele estar todo lo demás oscuro, y al cantante le tenemos bien iluminado. Pues utilizamos medición puntual, ¿vale? Para tener el sujeto bien, con una correcta exposición. Y luego quedaría otra más, que es la ponderada al centro. Que aquí la máquina hace o toma como referencia un promedio de la escena, o sea, la media de lo que ella detecta en la escena, tomando como referencia el punto central de la imagen. Y esto es lo que hay. Se ha tomado como referencia la puerta, pues para adelante que va. Bien. Vamos a ver alguna cosa más en lo que ha comentado José, sobre los modos de usuario. ¿Qué son los modos de usuario? Pues esto es lo que encontramos en la ruletilla esta que tenemos en casi todas las máquinas. ¿De acuerdo? Hay diferentes modos, como los que podéis ver por aquí. Tenéis, ahí por ejemplo, los modos que nosotros llamamos de usuario, serían desde donde veis que pone full auto hacia abajo, o sea, full auto, portrait, landscape, close-up, sport. Todos esos son los modos de usuario. Son configuraciones predefinidas en la máquina que son para no complicarnos la vida. ¿Vale? Si la máquina, en base a lo que se le ha cargado como cosas predeterminadas, la máquina va a hacer sus mediciones y va a considerar, si nosotros le hemos dicho que es una escena, por ejemplo, de deportes, pues va a hacer principalmente, va a colocarse, por ejemplo, en iFocus, lo que hemos dicho en iFocus, va a hacer una medición evaluativa de la escena y va a hacer un seguimiento del sujeto en cuestión. ¿De acuerdo? Si la máquina la ponemos en, por ejemplo, en modo de paisaje, pues todo lo contrario, se va a poner en one shot, va a utilizar una serie de parámetros, va a abrir más la apertura, por ejemplo, va a trabajarnos a lo mejor a un 11 o a un 9 de diafragma, la velocidad también se va a reducir, la máquina se va a configurar de manera diferente. ¿Vale? Bueno, como os digo, estos son modos de usuario para no complicarnos la vida. ¿Dónde están los modos que nosotros llamamos, o en Canon llamamos modos creativos? O modos, bueno, no en Canon, sino también en todas las marcas, los modos creativos que son los que trabajamos con ellos habitualmente. ¿Vale? Pues, por ejemplo, sería este, que es el modo TV. ¿Qué es lo que hacemos con el modo TV? Aquí le estamos dando prioridad a la velocidad. ¿Vale? O sea, vamos a hacer, por ejemplo, deportes, o vamos a hacer naturaleza, vamos a hacer un seguimiento de un pájaro, de un caballo, o de lo que sea. Entonces, evidentemente, nos interesa, queremos tener al pájaro quieto en el cielo, o al caballo en el momento de cruzar la línea de meta, cosas así por el estilo. Entonces, tenemos que tener una velocidad alta. En este caso, por ejemplo, la foto que estáis viendo, del que hace esquí acuático, pues, evidentemente, queremos tener al tío parado y el agua a poder ser, pues, así como una especie de cortina. ¿Vale? Velocidad alta. 500 avos de velocidad. ¿Lo veis? Hemos marcado esa velocidad. Entonces, la máquina hace lo que ella quiere en cuanto a la... Tomando como referencia el objetivo que hemos usado, el ISO, o sea, la medición que ha tomado de la máquina, o sea, de la luz, como estáis viendo ahí. Entonces, tomando todo como eso en referencia, la máquina intenta hacer esa foto de exposición correcta. ¿Vale? Esto es trabajando con modo a alta velocidad. Pero podemos trabajar con modo... Con prioridad a la velocidad, pero al revés. Con velocidades muy lentas. O sea, que hemos trabajado a 6 segundos. ¿Vale? Para conseguir un efecto, pues, como veis ahí el agua, esa sensación de agua que está como moviéndose, una escena, pues, de nocturna. Y trabajamos con una exposición más larga. Le hemos marcado 6 segundos y la máquina, fijaros, que la apertura la ha pasado a 9,5. Ha hecho una medición evaluativa. Se ha hecho... Pues, se ha configurado de manera diferente. ¿Vale? Dependiendo de lo que nosotros queríamos trabajar. Este es uno de los modos. Otro de los modos. Prioridad a la apertura. Es decir, ¿qué queremos con la prioridad a la abertura? Queremos tener profundidad de campo. Queremos tener mucho detalle. Entonces, trabajamos, por ejemplo, aquí. Le hemos marcado una prioridad a la abertura de 32. Entonces, la máquina, como veis, ha configurado, pues, a un disparo de 0,8 segundos. Un ISO altísimo, un ISO bajísimo, a 50. Bueno, pues, una serie de cosas. ¿De acuerdo? Pero sobre todo porque queremos tener mucha información, mucha profundidad de campo. O podemos hacer al revés. Queremos tener muy poca profundidad de campo y un efecto como ese. Pues, trabajamos a 2,8. Hemos marcado la apertura a 2,8. Y la máquina, pues, ha tirado a ISO 400. Ha disparado, fijaros, a un 2 milavo de velocidad. O sea, se ha configurado de manera diferente. Estos son parámetros que la máquina ha tomado en base a lo que ella considera que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Son sus parámetros. O los parámetros que hemos fijado en base a esos sensores que estaban trabajando por ahí y demás. ¿Vale? Bueno, que no queremos trabajar de ninguna de estas maneras porque somos muy profesionales. Como José, que decía, el que siempre trabaja manual. Pues, el modo manual. Que es un control total de la cámara por parte del usuario. Aquí luego no le podemos decir a la máquina que te has confundido al medir. ¿Vale? Porque ha sido tú el que has medido. Ha sido tú el que has marcado la velocidad. El que has marcado la apertura. Y en base a eso, tú has disparado. O sea, es como antaño. ¿Vale? Eso que hacíamos en la máquina esa que salía al principio. Ahí no le podemos decir a la máquina que has enfocado mal o has medido mal. No, machote. O sea, lo has hecho tú. Y tú te has confundido. Y la foto ha salido de esta manera. ¿Vale? Pero todavía queda un modo más. Antes decía José, el modo profesional. Yo le llamo el modo pánico. Que es este. O sea, cuando no tenemos ni idea de cómo va a salir la escena lo ponemos en modo program y que sea lo que Dios quiera. Modo pánico. ¿Vale? Un modo program. Entonces, ahí tenemos esta escena y pues la máquina determina pues que si es el sujeto. Y entonces ha marcado, como veis ahí, pues una apertura de 4, un 2 milagos de velocidad, ISO 800, etc. Bueno, hablábamos también, os he dicho al principio que íbamos a hablar de funcionalidades o de tecnologías que aplican las máquinas. Hemos visto como los sensores que utiliza, por ejemplo, para el enfoque, sensores que utiliza para la medición. Y nuevas prestaciones que se le están poniendo a las máquinas, a las reflex últimamente son, por ejemplo, esta que vais a ver ahora. Nuevas prestaciones en cámara reflex, que es el vídeo. ¿Por qué se pueden grabar vídeos con las reflex digitales? Bueno, pues ahí lleva... No me acuerdo cómo se llama este hombre ahora, Nico. Beto. Lleva toda la tarde con unas reflex grabando vídeo. Pues de todas las cosas, primero, porque se puede utilizar estas reflex con baja iluminación. Porque conseguimos profundidades de campo reducidas que no se pueden conseguir muchas veces con cámaras de vídeo. Y también porque tenemos una gran amplia variedad de objetivos intercambiables. O sea, aquí, Beto ha estado utilizando, en el rato que hemos estado trabajando, pues ha utilizado el 70-200, el 16-35, el 17-40, o sea, diferentes ópticas para una grabación de vídeo. Lo que han grabado ellos también, cuando han salido en el barco, ese vídeo no era el vídeo de una cámara de vídeo. Era de una cámara de fotos. O sea, que se pueden hacer fotos y se pueden hacer vídeo a la vez. Maravilloso ahora eso también. Importantísimo. El que ahora se puedan utilizar para hacer las dos cosas. Como veis ahí, incluso hay escenas de esas que estáis viendo ahí, están sacadas de fotogramas de las cámaras de vídeo y se pueden hacer cosas chulísimas. Utilizando, por ejemplo, las lentes, estas T-Lansil, se pueden hacer efectos miniatura con las cámaras de fotos. se pueden hacer cosas increíbles. La creatividad está abierta ahora de manera tremenda, o sea, infinita casi. ¿Qué podríamos configurar en nuestras cámaras también? Pues fijaros, ahora mismo, en las cámaras reflex también podemos configurar los tamaños y las velocidades de grabación. Podemos grabar desde lo que sería un tamaño para ver en una página web, que sería el 640 x 480 píxeles, o en Full HD, a 1920 x 1080. Todo esto se configura también desde la cámara y podemos hacer grabaciones de vídeo en Full HD. ¿Vale? A lo que están avanzando estas cámaras, de lo que habíamos visto al principio, esa que era un todo hierro y que no hacía nada más que todo manual, hasta ahora poder grabar vídeos con este tipo de equipos. ¿Vale? Y eso es una cosa ya común en casi todas las marcas, no solamente en Canon. Casi todas las marcas ya están sacando también cámaras reflex que te permiten la grabación de vídeo. ¿De acuerdo?